...a la consulta de él, no solamente la pantalla estallada, sino a veces problemas de audio o en las placas. Así que bueno, todo tiene reparación, como te comentaba en general. ¿Y qué valor tiene este arreglo, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta cambiar? Siempre depende... ¿Cuánto cuesta solucionar el problema de audio? Más o menos, me tenés una idea. Claro, bueno, vas a depender siempre de las pulgadas del televisor, a veces los cambios de placas. Y cuesta dar un precio, o sea, le cuesta dar un precio. Dame un precio, un valor aproximadamente, 100.000 pesos. Un valor, bien, sí, sí, sí. Tiene, si los modelos son más viejitos, arrancan en 40.000 pesos, pero bueno, hay cambios también de modelos más actuales, de 75.000, 85.000, todo depende de las pulgadas. Y las pulgadas del televisor, la marca y el modelo. Bueno, 40.000 pesos es negocio. Antes de comprarte uno nuevo, es negocio. Ahí sí, Cami, ¿eh? Sí, sí, ahí hay una variedad. Hay variedad de modelos, así que... Y de pulgadas, básicamente, en los televisores. Así que tenés de todo tipo. Ahora, ¿qué es lo que más te llevan a arreglar? Por lo general, ¿qué es lo que se rompe seguro en la casa? Que dicen, esto no lo compro nuevo, es carísimo. Lo arreglamos. Sí, el televisor es algo que ya se arregla porque hay roturas de pantalla, como os decía antes. Y después, en general, todos los electrodomésticos, todo lo que son pequeños electrodomésticos, de cocina, de hogar, de cuidado personal. Nosotros también serviciamos lo que es línea blanca, que es lavarropas, heladeras, toda la línea de hogar. Todo lo caro. Sí, sobre todo, bueno, todo lo que es el electrodoméstico. Ahora, uno de los problemas que tenemos, los que no sabemos nada de esto, es si los tipos son serios los que vienen a verlo. Porque nosotros hacen un diagnóstico y nosotros no sabemos nada. Y si... No, bueno, como le dije anteriormente, esto requiere un diagnóstico técnico en donde se le da la falla al usuario. Y, bueno, todo esto tiene pruebas físicas. ¿Cuánto cobra la visita, el señor dice? La visita, bueno. La visita, bueno, depende. Por ejemplo, si es en línea blanca, están 9.000 pesos la visita. 9.000 pesos para ver una heladera. Para ver una heladera, 9.000 pesos. O lavarropas. Después de ese valor, después de ese valor se descuenta de la reparación total. Pero si no lo reparo... Si hay una reparación que... Si una reparación vale, supongamos, 38.000 pesos, por un cambio de termostato. Después esos 9.000 pesos que abonó en la primera visita, se descuentan. O a veces tiene solución en la primera visita. A veces no requiere de segunda visita. Generalmente se van, cuando son visitas domiciliarias, con el repuesto. Los técnicos van ya con su equipo de trabajo. Que acá no podés ser. Acá sí que el cocodrilo que se durmió cartera. No sabés. Y alguien te dice, tenés que reparar todo esto. Sí, pero igual los repuestos de las heladeras, sobre todo las modernas, son muy caros. De hecho, hay heladeras, porque hay gente, y voy a decirlo así, hay gente que viene en el que hay heladeras que se descongelan, ¿no? Que vos tenés que descongelar. Y hay otras que nunca se congelan, que son las famosas no-frost. Las no-frosts se te joden el sistema eléctrico adentro y vale como la heladera, prácticamente. Acá es que nunca me fijé eso. Nunca descongelé mi heladera. Porque tiene no-frost, seguro. Sistema no-frost. Y cuando se te joden los cablecitos adentro, y cambiarlos, vale como una heladera. Entonces, bueno, ese es el tema. Sofi no sabía que era no-frosts de la heladera. No, no, no tengo ni idea. Se está entregando al verdura. Se está entregando para enfriar, de lavarropa para lavarropa. Pero si nunca se te llenó de hielo, quiere decir que son no-frosts. Sí, sí. Sofi cree que el lavarropa es un personaje Star Wars. No, pará. Es un robot de Star Wars. Digo, eso que hace ruido es un robot de los nenes. El frío. Sí. No sé, es un tema. 9.000 pesos la visita. Sí, bueno, pero... Pará. Pará, y si no lo arreglás, ¿qué pasa? Tienes que ponerlo de luca. Es como la visita, te pago el viático, más o menos. Pero está bien, es el tiempo. Es el tiempo que pierde la persona en ir a ver el trabajo. A ver, es el tiempo profesional. Hoy una heladera está alrededor de un millón de pesos. Eso es verdad, igual. Hoy una heladera cuesta un millón de pesos. Una heladera vale un palo. Sí, un palo. Y no estamos hablando de las de dos puertas, chiche, la cromada. La de los cubitos. La que hace los cubitos, eso va de dos. No, 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 de una heladera de una puerta. Una heladera de una puerta común. Sí, bueno, también hay gente que es de dos puertas, están arriba de dos millones y medio. Bueno, hay gente que no tiene la posibilidad de financiar una heladera de ese monto porque no tiene una tarjeta que se lo permita. Entonces, también hay un mercado del usado importante en ese sentido. No, vamos a terminar con la fiambrera. Igual, ¿cómo vas a comprar una heladera usada? Y sí, chiche. Bueno, sí. Hay muchos lugares que no son usadas, pero que tienen pequeñas fallas. Sí, que no es fría, por ejemplo. Por ahí tienen un rastón. No es fría, o podés quedar electrocutado. La heladera. No, eso no. Hay que comprar barato. Vos tenías, chiche, esa que se abría, la que se abría que te daba una patada. La que se abría así, la tenías. ¿Te acordás? La de chico, esa la tenías. Esa ahora es retro, en algunos lugares está. La Siam. La Siam. ¿Tuviste de esa, no? ¿Y te daba electricidad vos también? No. Bueno. Cami, volvemos en cualquier momento. Un beso grande. Me encantan esas. Dale, chiche, los esperamos. Bueno, últimas preguntas.